Me dice el güero polvos, pero no me mortifico Es porque le ha hallado el modo, de pronto volverme rico O se refiere a mi apodo, a lo que yo me dedico Pero no sea Chico Palen, no es cosa del otro mundo Hasta la muerte le sabe, al que muere por su gusto Mis clientes son toros grandes, ya viejos en el asunto Esos caen a medianoche, y nunca me piden fiado Ni se les bota el chipote, con tres y hasta cuatro gramos Ni me salen colmitotes, que a Chuchita la bolsearon Yo surto la pura fibra, no chamaquitos de kinder A mi que nadie me diga, que ando envenenando escuincles Que me salgan algún día, que ya me cayó el chaguisle Les tengo su vitamina, y no la consiguen para Dicen la quiero efectiva, que agarre y mueva quijada Dame la sin aspirina, no le hace que esté más cara Y no se amarguen la vida, que pa' endulzar la que hay más Este güero los anima, de Dios el permiso está Polvo les dice la Biblia, y en polvo te volverás ¡Gracias!